Hola soy Vox y te apuesto de que esta camarita está hecha de cartón Hoy hablaremos sobre la corrida ¿Saben qué es esa corrida? Es cuando nosotros nos tiramos un pedo ¡Mentira! ¡Esa es la corrida! La corrida es que cuando corremos nosotros ¡Ay! ¿Por qué me están amamantando? ¡No! Lo siento, es que queremos salir en la cámara ¡Oigan! ¡Váyanse! ¡Ay! Les voy a hablar sobre las carreras ¿Saben? Tipos de carreras Tipos personajes en las carreras En las carreras de conejos En lento Ya saben, ese típico lento que dice ¡Ahhh! Soy lento ¡Ah! ¡Ah bueno! ¡Pero soy rápido! ¡Ah! ¡No importa! ¡Me voy a rascar esto! ¿Y él quién se rasca? ¡Ese soy yo! ¡Ah bueno! Y si le ha gustado el video ¡Hasta la próxima! ¡Y cuánto hacen caca todo el día! ¡Pues yo hago 300.400 millones de caca! ¡Ah! 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 ¡Ah!